Hola, ¿cómo le va? Yo soy Lorena Velázquez y hoy vamos a preparar un delicioso smoothie de chocobanano, así que ponga muchísima atención. Vamos a utilizar dos bananos, vamos a utilizar una taza de helado de vainilla, vamos a utilizar un par de cucharadas de cocoa, vamos a utilizar de tres a cuatro cucharadas de azúcar, una taza y media de leche y bueno, como último ingrediente, un poquitito de hielo para darle ese toquecito especial. Entonces vamos a colocar en una licuadora la leche, siempre importantísimo los ingredientes líquidos primero. Vamos a agregar los heladitos de vainilla y vean que están suavecitos los helados. Vamos a incorporar la cocoa, un poquito de azúcar, los bananitos, Los helados son en trocitos. Vamos a dejar un trocito de banano después para decorar. Un par de trocitos de banano para decorar. Le incorporamos el hielo. Y ahora sí, mezclar. Una probadita para estar seguros que tiene buen sabor. Buenísimo. Y servimos. Colocamos una rodajita de banano por un lado, Por el otro. Y la tercera. Espero que hayan disfrutado mucho esta receta y que la prueben en casita. Nos vemos en la próxima.